La nueva película de Alicia en el País de las Maravillas ¿Tú de pequeño eras muy de Disney? Mucho, pero más de Aladín Más de Aladín Oye, pues podrías hacer tú la adaptación de Aladín a la vida real A mí me encantaría, ojalá haga un libro de la selva, pero rollo Aladín, yo ahí estoy primero Yo te veo Una de las preguntas que estamos haciendo es si podrías protagonizar una peli de Disney ¿Cuál sería? ¿Qué película te inventarías? Pero es que acabamos de recibir una tuya, entonces aprovecha y véndemela un poquito Pues la mía es una película que os va a encantar Tiene un mensaje muy bonito, tiene el gran cambio de Violeta Tenéis que venir a verla, además somos número uno superando al Capitán América en ventas Cuidado, y es maravillosa Tiene un mensaje precioso que no deja a nadie indiferente Mira, yo tengo que decir que doy fe, porque yo tuve la suerte de estar en el preestreno Yo la he visto Y bueno, tenéis que verle, hace de un italiano De estos que... Cierto, cierto De estos que, bueno, si yo me fuera de vacaciones me gustaría encontrarme allí O sea, que me enseñara el pueblo El pueblo Hombre, tiene barco, tiene moto, tiene de todo El que tiene de todo, no se priva de nada Mira que es pobre, pero tiene de todo Es de estos pobres, o sea, soy bohemio, pero mira como mola mi motito, ¿sabes? Pero mira como me peino Mira como me peino, mira que bien bailo No digo más, tenéis que ir a verla Tenéis que ir a verla Bueno, en esta película hay un personaje que es el tiempo Entonces, ¿tú crees que tienes alguna persona en tu vida que te haga un poco del tiempo de Venga, entrega esto, venga, levántate? Mi representante, por supuesto Que se preocupa de que las cosas salgan como tienen que salir, salgan todo bien Entonces, pero de todas formas, cuando yo quiero que el tiempo no me moleste, apago el móvil Y ya está Y te vas a un pueblo de Italia Y me piro a Sicilia ¿Y crees que si existiera este tipo de cobrador del frac, pero en plan del tiempo, el mundo funcionaría mejor o peor? No lo sé, es que todo lo que suena a cobrador del frac, da tanto miedo, ¿verdad? Yo creo que sería muy irritante Sí, yo creo que no, no estaría nada bien ¿Y si tú pudieras viajar al presente o al pasado, a qué momento de tu vida decidirías ir? Al pasado creo que no viajaría, de mi vida al menos, si tuviese la opción de viajar al pasado pasado, viajaría siglos atrás Pero así de mi vida creo que a ningún sitio, estoy bien como estoy y del futuro creo que tampoco Me gustan las sorpresas que me sorprendan, así que me voy sorprendiendo día a día Pues vamos a ver si esta película nos sorprende